Ingeniero Arana Leonardo, experto financiero, director de Banco Inmobiliario Mexicano. Hoy en día, ya sabemos quién va a ser nuestro presidente. Hace un tiempo se decía, el dólar se va a disparar, se va a caer la economía, no hay que tener el dinero, hay que... ¿Tú cómo lo ves en cuestión de inversiones, de construcción? ¿Cómo ves el país en todo su aspecto financiero? ¿Bajar el dólar? ¿Subirá la gasolina? ¿Subirá la gasolina? Supuestamente no. ¿Qué va a suceder en México? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cuáles son los puntos que ven ustedes como analistas en el mercado? Bueno, vemos una época en la que ya han venido sucediendo una serie de eventos que nos están dando mucho más certidumbre. Previo, digamos, al tema de las elecciones, vimos que había habido una depreciación del peso importante. Sin embargo, ya una vez habiendo pasado el tema electoral y sabiendo quién es el presidente, pues vemos que el peso se está apreciando otra vez de una manera importante. Eso lo que te quiere decir es que los mercados son muy sabios y los mercados de alguna manera ya habían descontado por anticipado lo que podía suceder dentro del país. Creo que una de las muestras más importantes fue cómo se dio esta transición dentro del país, que fue de una manera extremadamente ordenada. Y por otro lado también que se pusieron a prueba todas las instituciones y que la democracia funcionó. Eso le tiene que dar una tranquilidad y una seguridad tanto a los inversionistas extranjeros como a los inversionistas nacionales. Entonces, ¿qué es lo que nosotros recomendaríamos o recomendamos como parte, digamos, de una estrategia? Pues es que sigan construyendo, que sigan haciendo lo que han venido haciendo, que el país requiere fundamentalmente de una base de vivienda mucho más grande de la que tenemos al día de hoy y que seguramente cada vez se irán sumando diferentes participantes. ¿A qué me refiero? Seguramente vendrán fondos extranjeros a financiar lo que se requiere en el país para poder tener el suficiente capital y el suficiente dinero de lo que se requiere en este país para poder tener un nivel de vivienda como el que se merece y como el que quiere tener el país. Por otro lado, pues estamos viendo también una serie, digamos, de cambios en todo lo que es probablemente a lo mejor la estrategia de la parte energética, lo que tiene que ver, digamos, con la vivienda sustentable, en donde están enfocando todos los desarrolladores que tenían una conciencia social también mucho más importante. Todo eso también lo estamos viendo como algo que está cambiando el mercado de una manera fundamental. Y eso lo que va a traer son puros beneficios, porque va a traer fondos que están a nivel internacional enfocándose a este tipo, digamos, de financiamiento y va a traer también inversiones importantes. Si vemos a México en este momento comparado con el resto de algunos otros países, las oportunidades son enormes y son enormes porque hay una demanda que no está, digamos, siendo satisfecha por la oferta que tenemos al día de hoy. Vemos cómo se están llenando todos los edificios que se están construyendo. Algo que a mí me da mucha tranquilidad es que no hemos visto ningún tipo de señales dentro del banco de que haya un deterioro en la cartera del banco. La cartera sigue perfectamente sana, está perfectamente controlada y la gente con la que estamos trabajando no nos ha manifestado ningún tipo de inquietud de algún deterioro en ese sentido. Entonces, ¿cómo vemos el dólar? Seguramente lo vemos como lo tenemos al día de hoy. La inflación probablemente a lo mejor un poco más arriba, nada que no se pueda controlar como lo estamos viendo. Y como vimos el día de ayer, el FMI está dando perspectivas mejores en crecimiento de las que ya se habían propuesto para el año que entra para México. Entonces, lo vemos con gran optimismo. ¿El programa de austeridad que presenta el futuro presidente afecta para inversiones, para construcción, involucra? ¿Qué genera dentro de lo que es el país un asunto este como el de hablar de una cierta austeridad? Claro. Para mí lo que involucra es lo que realmente hemos venido haciendo y lo que tiene que hacer toda la gente que trabaja y toda la gente que se tiene que volver mucho más eficiente. Y esa austeridad lo que va a hacer es que va a obligar a todos los participantes dentro de la economía a volverse mucho más eficientes, a tener procesos mucho más sencillos y a hacer cosas mucho más baratas con menos cantidad de dinero. Entonces, yo creo que es algo que no es malo. La eficiencia siempre es buena. Y finalmente, digamos que esto lo que va a hacer es que va a ir enfocando a la gente a donde se genera el valor y hacia allá es hacia donde vamos. Anteriormente era muy común que la gente invirtiera hasta en construcciones fuera del país. Hoy están invirtiendo otra vez acá. Es más, muchos, como tú dices, después de la burbuja inflacionaria que se dio en Estados Unidos, inmobiliaria que se dio en Estados Unidos, donde se cayó repentinamente, México es de esos lugares donde yo nunca he visto que una propiedad baje de precio. Siempre ha subido y todo esto. Pero dentro de todo eso está un tratado de libre comercio con el acero y con otros factores. ¿Eso va a incrementar, reducir? Al exportador no poderlo llevárselo a lo mejor a Estados Unidos invertirá más en México. ¿Qué sucederá con esto, el tratado de libre comercio, insumos, construcción, inversiones aquí en México? Bueno, lo que va a traer, digamos, que van a ser seguramente algunos momentos de incertidumbre, porque iremos viendo cómo se van componiendo o recomponiendo algunos de estos sectores. Lo que sí te puedo decir es que México sigue siendo uno de los países más importantes para invertir en este tipo de bienes, en este tipo de activos, porque obviamente han tenido una revaluación muy importante. Si el acero o alguno de los otros productos llega a tener, digamos, algún tipo de impacto por el tratado de libre comercio, sabemos cómo podemos ajustar, digamos, la economía y la producción como para poder manejar esto como lo hemos venido manejando. Como te digo, yo creo que México es un país que ha vivido permanentemente con una serie de cambios y con una serie, digamos, de situaciones que lo han vuelto mucho más, mucho más sólido y mucho más eficiente en la economía y ha vuelto a la gente también mucho más resiliente en todo este tipo de cosas. Entonces, cuando venga alguna situación, porque nos hemos enfrentado en este año, desde el cambio, digamos, de la política exterior de Estados Unidos, todos los anuncios que oímos todos los días, a una serie de amenazas, que yo lo que les digo es, dedíquense a trabajar. Y cuando llegue realmente lo que tengamos que enfrentar en ese momento, nos daremos cuenta de qué tenemos que hacer para poder seguir viviendo y trabajando como lo sabemos hacer. Pero antes no nos anticipemos, no le tengamos miedo a lo que viene más adelante, sino más bien, veámoslo con todo el entusiasmo y con todo el positivismo que se requiere. Y dentro de eso, dices, no hay que tenerle miedo, hay que estar preparados. Claro. Banco Inmobiliario Mexicano, que es el cimiento financiero para la construcción y para muchas inversiones y todo, ¿qué está haciendo hoy en día para prepararse a diferentes escenarios que se vienen en el país? Con una política con Trump diferente, con un nuevo presidente, con un nuevo orden mundial en muchos otros sentidos, con Francia campeona del mundo de fútbol. ¿Qué es que nos está preparando Banco Inmobiliario Mexicano para afrontar esos retos que se vienen? Bueno, y con muchas cosas, porque además también México hizo un muy buen papel en el mundial, entonces digamos que también eso también tiene que ver. Nos estamos preparando de muchas formas. La primera es, oyendo a nuestros clientes, ¿qué les preocupa? Probablemente a lo mejor tenemos que cambiar en algún momento los productos que tenemos, los plazos de financiamiento. Nos estamos preparando también, capitalizando al banco de una manera más sólida. Nos estamos preparando también por si llegara a haber algún tipo de movimientos dentro de la economía. Sabemos perfectamente cuáles son, hoy en día, por esa experiencia que tenemos dentro del sector inmobiliario, qué es lo que puede pasar si se mueven algunas variables económicas y macroeconómicas dentro del país. Y todo eso es lo que estamos haciendo. Pero lo más importante es preparar a nuestra gente. Preparar a nuestra gente de una manera que sepan vivir momentos en los que pudiera haber cierto tipo de incertidumbre, qué es lo que tenemos que hacer, en qué nos tenemos que fijar, cuáles son las características que debe tener un desarrollador. Que lo vuelvo a repetir, gente que esté comprometida con el proyecto, gente que tenga ganas de generar valor y que esté dispuesta, digamos, a correr riesgos junto con nosotros. Pues muchísimas gracias. Nos alienta para un futuro prometedor en nuestro país. Muchísimas gracias. Y que este país siga creciendo como lo ha venido haciendo. Y siempre, además, bien financiado, bien cimentado con Banco Inmobiliario Mexicano. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y muchas gracias a todos.